Bendiciones a todos los que nos ven a través de este video Les saludo a su hermano y amigo Fidel Pérez Gracias por visitar nuestra página Y gracias por apoyarme Y aquí les dejamos este otro video que se llama El hirio de los valles Si usted quiere más información Puede llamarme o contactarme al teléfono que aparece en pantalla Bendiciones hermano Y que disfrute esta música Saludos Y aquí vamos de nuevo Con esto que dice así ¡Gózate hermano! Música El Jesús el hirio de los valles Es Jesús la rosa de Sarón, como el hirio entre los espinos, así es su amor contigo pecador. Nosotros le alabamos con cántico celeste y les invitamos que vengan a cantar. Nosotros le alabamos con cántico celeste y les invitamos que vengan a cantar. Música Es la voz que clama en el desierto a parejar el camino del Señor. Y también de esa soberera predicaba a San Juan en el desierto. Y le bautizaba para arrepentimiento, para remisión de todos sus pecados. Es la voz que clama en el desierto. Y le bautizaba para arrepentimiento, para remisión de todos sus pecados. Música 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 Música